Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, el día de hoy tenemos esta primera mesa que va a girar alrededor de la victimología. El tema es atención a víctimas, políticas públicas y reformas penales. Sabemos de la importancia del tema, más en estos momentos es un tema clave porque está pendiente de aprobación una nueva ley que va a sustituir a la otra parchadísima ley que creo que ya todos tenemos claro que no funcionó. Entonces, es un tema por demás delicado. Y en esta ocasión me acompañan en la mesa distinguidas victimólogas, afortunadamente sí, expertas exactamente en el tema de víctimas. Va a iniciar la doctora María de la Luz Lima, esta es su alma mater, aquí hizo sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado, especialización, etc. Profesora por oposición en derecho penal de la facultad de derecho y una de las personas que tenemos más preparadas en esta área con un reconocimiento internacional extraordinario. Es la primera mujer que ha sido vicepresidenta de la Sociedad Mundial de Victimología, así como fue la primera mujer en nuestro país en ocupar una subprocuraduría en la Procuraduría General de la República. Ha tenido una formación excelente en Europa, en especialidades como terrorismo, desde luego como víctimas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es presidenta fundadora de la Sociedad Mexicana de Victimología, y ha escrito varios libros, desde luego la criminalidad femenina que se ha convertido en un verdadero clásico, y recalcaría su último libro sobre políticas públicas en atención a víctimas, que recién ha editado el INACIPE, y que, opinión desde luego personal, es el tratado más importante que hay en la materia, me atrevería casi a decir en lengua castellana. De manera que sin más preámbulos, la voz a la doctora María de la Luz Lima Malvino. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como cada año, nos convoca la Academia Mexicana de Ciencias Penales en este instituto prestigiado a través de nuestros académicos, doña Olga Islas, don Sergio, nuestra presidenta actual, Victoria Dato, y varios miembros de la Academia. Es importante, ya que ellos eligen los temas de la Agenda Nacional, para que distintos profesionales de todo el país tengamos la oportunidad de escucharles, de abrevar, de aprender, y de llevarnos temas de discusión, de crítica, para salir adelante. Bueno, vamos a comenzar la presentación. El tema, desde los 50 se acotó, que son las políticas públicas, pero sin embargo, a pesar de que esta es una disciplina súper importante, no ha permeado todavía en muchos de los planes y programas de estudio. Yo les soy franca, muchos de mis compañeros, cuando yo fui diputada federal, no tenían la menor idea de lo que era una política pública. Servidores públicos de subsecretarios de ese nivel no tenían idea del diseño, de cómo se implementa, cómo se ejecuta una política pública. Y esto es lamentable, porque en un país que pretende ser democrático, pues tenemos que dar el paso fundamental a este tema. Ese estudio de las políticas públicas como disciplina debería de estar como materia en los distintos posgrados. En el INACIPE acabamos de hacer la revisión de planes y programas de estudio y todos en el propedéutico van a tener que llevar esa materia, porque así es la vida, de repente se van a ver en un puesto de primer nivel, esperamos, muchos de nuestros alumnos estarán en esos puestos y tendrán que tener no solamente el conocimiento del penal, el conocimiento procesal o de distintas disciplinas, sino cómo poder llevarlo adelante en lo que es la toma de decisiones en un problema nacional. La planificación estratégica es un paso que salta todo el mundo y cree, y se sienta y cree que empieza a diseñar algo, sin que haya precisamente el corazón de una política pública, será esa parte de la planeación, en donde tenemos que ver hacia dónde va. Por ejemplo, en México, en nuestro tema de víctimas, ¿cuál es el órgano donde se sentarían todos los especialistas a decir cuál es el rumbo que vamos a seguir, cuál es el rumbo que están siguiendo otros temas? Porque eso no puede seguir un rumbo solito si está incrustado dentro por lo menos de un sistema de justicia. Tenemos que saber qué pasos siguen las demás partes y cuánto tiempo, el tiempo que tarda en implementarse. Yo les he hecho a mis alumnos algunos esquemas diciéndoles, mira, todo esto necesitas antes de sentarte al diseño. Dile a tu jefe, a tu subsecretario, que no puedes empezar si no pasas meses primero en lo que sería esa planeación estratégica de todo, cuáles son las mejores prácticas, cuál es el presupuesto, en qué se ha fracasado, cuál es el marco jurídico, cuáles son las decisiones de órganos colegiados que ya se han tomado en el tema. Muchos temas previos para que tú tengas la posibilidad de hacer el foda de ese pedacito, hacer tu marco lógico y empezar a hacer lo que sería el diseño. Yo he hecho este esquema a partir de la reforma al 2011 de la Constitución para centrar con mis alumnos que estamos preparando que en el centro se encuentran ahora los estándares internacionales y que ninguna fase de esas políticas públicas en nuestros temas podrían quedarse sin la mención y el utilizar el esquema del estándar internacional aplicable desde el diseño, la ejecución y la vigilancia. No simplemente es mencionarlo en el preámbulo del documento sustantivo de que se tomaran en cuenta los estándares. No, hay que ver cómo se van a aplicar en cada una de estas fases. México tuvo una enorme oportunidad, que a lo mejor le estamos dejando totalmente en la basura. México tuvo la oportunidad a través de una figura como don Sergio García Ramírez aquí presente de estar en Almoloya de Juárez y de con el gobernador en el 69 adelantarse a una redacción de una ley de víctimas que se los juro que puede ser la ley tipo para los estados que no han legislado. Es extraordinaria todos los errores que tiene ahora la ley de los comisionados de víctimas que no entienden nada. De verdad deberían de leer esa ley. De las 69, señores, antes de que estuvieran los estándares internacionales, ya existía un fondo, ya había criterios, ya había una ley. Después de esta ley, años después, 15 años después, se hizo el estándar internacional de las Naciones Unidas. Ahora, tenemos tres etapas, yo quisiera decir. La primera etapa, vamos a verla, en mucho dinamismo que se fue dando años después, obvio, de la ley del 69, pero se empezaron desde el 91 a crear, esto lo estaba yo leyendo en Canadá, lo estaba viendo en Estados Unidos, que es tal la premura de la atención a la víctima que te gana, ¿verdad?, la necesidad de la atención y no ocupas tiempo en elaborar los marcos teóricos que pueden después servirle a las leyes. Y se hacen leyes a veces sin tener todavía acotados conocimientos epistemológicos fundamentales para que esa ciencia se consolide. Esta ciencia tiene 30 años, o sea, está en conformación, pero eso no es pretexto para tirar a la basura lo que se hizo en una década, en la que se hicieron muchísimas leyes de víctimas, se fue avanzando, se dictaron lineamientos para el Ministerio Público Federal, se hizo la norma técnica para la atención a víctimas. Entonces, todo este proceso fue una etapa de década y un poquito más que se fue consolidando el tema. La segunda etapa viene el primer intento de hacer una estrategia nacional, no es ahorita, se hizo desde el 2001. Se vio cuál era el organismo que tenía que estar aplicando esta atención a víctimas y esas son las procuradurías, la Procuraduría de la PGR y las Procuradurías de los Estados, ya que las comisiones de derechos humanos se tendrían que especializar en la atención al abuso de poder, que para eso fueron creadas, una ventanilla de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, Dios mío, pierden su tiempo. No porque no sean importantes esas víctimas, sino porque hay las instancias adecuadas para la atención. Así que se hizo, a través de la conferencia de procuradores, de la conferencia de Procuración de Justicia, una comisión, esta comisión se estableció para hacer la Estrategia Nacional de Víctimas y se redacta un plan, un Plan Nacional de Atención a Víctimas y también se sugiere hacer una ley federal que a estas alturas todavía no la tenemos, porque no podemos decir que la ley de víctimas son pegostes distintos, que ni es federal ni es general y no se ha entendido realmente la dimensión de lo que tendría que tener esa ley. Y se empiezan en esa época a hacer la aprobación, si ustedes entran al orden jurídico, que es una página de gobernación que está muy buena, se van a la parte de tratados internacionales y viene por sexenio con qué presidentes fueron aprobándose los estándares internacionales. Así que del 2000, más o menos, es cuando México se empieza a dar cuenta de la importancia que tenían los estándares internacionales, y así la Convención de los Derechos del Niño, y así la Convención de Belén de Pará, etc. En esa etapa, bueno, entonces en la primera etapa, estamos regresando, en la segunda. La tercera etapa viene un descontrol terrible de mucha gente a propósito de la Reforma 2008, una descontrol, porque claro, con nuestro principio, nuestro derecho procesal inquisitorial, viene un cambio rotundo a un nuevo esquema en el cual, pues, tenemos que capacitar a todo, a todo el país para que lo entienda. Es la, ahorita, todavía no se ha logrado la capacitación de todo el personal. Y decía Einstein que con AD te da C, y si tú cambias BC, BA te vuelve a dar C. Entonces, queremos hacer combinaciones con los mismos elementos y que nos salga algo nuevo. El sistema penal, no creo que pueda cambiar en muchas cosas, porque los mismos servidores públicos son los que lo van a aplicar. Y si no estábamos dando resultados con los mismos, no vamos a dar resultados ahora tampoco con un nuevo sistema penal. Yo me atrevo a decirlo, porque las graves violaciones a derechos humanos en los procedimientos se siguen dando, y se siguen dando a veces ahora con otro matiz, claro, en los famosos procesos abreviados. Y cuando sientan a la víctima y le preguntan que se acepta 500 mil, cuando realmente le deben 2 millones, ella dice, pues, lo que sea, pues, que me dé lo que puedan con tal de salir adelante en audiencias que yo he estado y el asesor jurídico calladito, pues, conforme a lo que le están dando. Entonces, es una negociación. Yo, yo, miren, yo puedo ser muy crítica, no soy especialista en derecho procesal, así que seré cuidadosa en no hablar mucho del nuevo sistema penal porque no veo tantas virtudes, la verdad, en el mismo para efecto de lo que son las víctimas. He tenido alumnas de victimología que me dicen que están sentadas junto a la víctima con 6 secuestradores en el frente en un juicio oral, se están muriendo del horror y no pueden ni hablar, no quieren hablar. Y entonces, dijo así, el juez teniendo presente a la señorita y da su nombre, da su dirección y da el nombre y la dirección del pobre asesor jurídico que se quiere morir del horror. Entonces, bueno, pues, todavía nos falta mucho. Avance del crimen organizado, impresionante. Ustedes, qué bueno que no se han dado cuenta de cómo ha avanzado porque tenemos todo el país infestado de no sólo ya de estos grandes carteles sino de los órganos que les sirven para el trabajo de estos grupos que son más de 280 y han ido avanzando de una manera impresionante, no es mi tema. Y viene la emisión de leyes. En México creemos que las leyes y las leyes nos van a resolver los problemas. Nos dan realmente una bofetada impresionante con el caso del campo algodonero y el caso Radilla. Un organismo internacional nos tiene que venir a decir lo violador que es nuestro país en la aplicación de los derechos humanos. Fue gravísimo. Pero bueno, la lección la tenemos que aprender y de volada la Suprema Corte se puso a trabajar muchísimo. El presidente de la Corte Suprema ganó incluso un premio de derechos humanos porque se puso a trabajar empezaron a capacitar a jueces, empezaron a hacer esos estándares para la Corte. Entonces esto, bueno, pues fue terrible los dos resolutivos de estas dos sentencias que nos vienen a ordenar política pública en atención a víctimas. Hagan un registro nacional, hombre, hagan sus protocolos de abuso, hagan sus protocolos de homicidio de mujeres porque la Corte no utilizó todavía el término de feminicidio y bueno, pues estos fueron dos casos que vienen a revertir. Las leyes, leyes y leyes, vean ustedes en un periodo pequeñito, leyes del 2012, tenemos las reformas a la ley de crimen organizado, la de acceso a una vida sin violencia a las mujeres, ley de trata, trata uno, trata dos, ya hicimos una nueva reforma la semana pasada, prevención, la ley general de prevención, la de protección a personas que intervienen en el procedimiento, el código procedimental nuevo, tenemos también, es que no acaba el jurista, aquí tengo varios alumnos del INASIPE, no alcanzan, ¿verdad?, a especializarse en todas las nuevas leyes que no alcanzan, aún cuando se pongan a estudiarlas, es la nueva ley de amparo, las nuevas, todas las nuevas resolutivos que se están dando, es una velocidad a tal nivel que realmente difícil ser especialista, no creo que las leyes se estén cambiando la realidad, yo les he preguntado a ministerios públicos federales que estamos capacitando en el tema de migración, si conocen la ley de protección, cuando ellos se pongan en riesgo, la ley de protección que se hizo para ellos no la conocen, ni siquiera los funcionarios de la Procuraduría de la República saben que existen estas leyes, así también tenemos que entonces, ¿qué viene? La sociedad civil se reúne, empieza a hacer marchas, marchas tumultuarias, y empieza a hacer exigencias y desgraciadamente empieza a dar impulso a leyes tan mala como la ley de víctimas y también aumento de penas, 150 años para uno de los tipos penales de secuestro, ¿qué es eso? Dios mío, ¿qué es eso? O sea, ¿se sorprendería la Corte Penal Internacional? ¿No aplica una sentencia de ese nivel? Entonces, también, la lucha para la pena de muerte y moviendo políticamente a las víctimas para que pidan y pidan y se sigan aumentando y sigamos nosotros buscando un derecho penal del enemigo. Me da mucha pena en como una reacción el presidente Calderón hace una oficina, la oficina social para las víctimas, esta Procuraduría Social que la crea el señor presidente, fíjense, sin presupuesto, desconcentrada, descentralizada, terminando el sexenio, la directora, muy buena por cierto, va a tocar la puerta a gobernación, tú no eres, yo no tengo relación contigo, eres desconcentrada, descentralizada, PGR, lo mismo, no hay presupuesto, se cierra. Entonces, ¿qué trabajo le está costando a México el tema? Entonces, gracias a la reforma del 2011 que a mí me encanta, México retoma un rumbo, retoma un rumbo y empieza a haber decisiones de la Corte, de los tribunales, la conferencia de los tribunales se reúne y empiezan a haber la implementación que se puede dar a través de fijarnos en los tratados internacionales y tratar de inyectarle un poco más a lo que puede ser la defensa de los derechos humanos poniendo en el centro a lo que son las personas, sean víctimas o sean victimarios. Los resolutivos ya basados en esto. A mí me encantó una, estuve analizando la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se dio a la tarea de hacer lo que tiene que estar haciendo una Comisión de Derechos Humanos. Está dando seguimiento a la armonización legislativa de todo el país en la reforma al 2011. Señores gobernadores, avancen, no es posible que se haga la reforma al 2011 y ustedes no la tomen en cuenta. Y aquí viene que casi todo el país ya está, casi todo el país armonizado a las constituciones estatales para ir paso a paso haciendo lo que tenemos que dar. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en primer lugar, falta absoluta de credibilidad en esa oficina que se abrió, que ni siquiera yo digo oficina, que es la Comisión de Víctimas. Una falta de credibilidad por los problemas internos tan graves que tuvieron entre ellos. Dice que porque es órgano colegiado, imagínense, es como si dijéramos que los ministros de la Corte se van a pelear entre todos y que no van a ponerse de acuerdo. es falta de, bueno, de muchas cosas. Entonces, la falta de credibilidad en esa nueva institución que fue creada a propósito casi para que no diera resultados. Tenemos, por otro lado, los artículos transitorios que se han puesto en las reformas de víctimas son exactamente hechos para que no se cumplen. No es posible que se diga que en un año se van a armonizar todas las leyes del país y que todas las leyes de todas las secretarías de Estado se van a armonizar en un año porque no han sido legisladores. La negociación en una ley te puede llevar muchos años. La comisión en la que yo estuve de las víctimas, bueno, presenté mi iniciativa de ley a víctimas nueve años después se aprobó en el Distrito Federal. La ley de organizaciones civil que presenté a la tribuna se aprobó once años después. Entonces, quien crea, como en los transitorios, establece que todas las leyes de víctimas se iban a reformar, falso. Eso es hacer una gran simulación en el tema de las políticas públicas de víctimas y que genera una desesperanza en los estados porque ahora con las alarmas de género les dicen tú no has hecho, tú no has logrado, tú, bueno, sí, pero espérenme, cambiaron las leyes, me las cambiaron y rapidísimo que no me da tiempo, ¿verdad?, de dar respuestas como se está pidiendo. Tenemos una falta de conocimiento de los operadores. Yo me encontré en algunos en Puebla, le dije a usted, señor director de víctimas que estudió porque no entendía nada, me dijo, soy veterinario pero le voy a echar ganas, ¿por qué no cambiamos las leyes y decimos que tienen que ser victimólogos? Aquí hay varios, acá está mi alumna Verónica, acá están varios alumnos del INASIPE que ya pueden tener esos cargos para poder influir en la política pública. Tenemos nosotros recomendaciones adicionales que nos dan los comités convencionales, nos están aventando algunas recomendaciones como la última que lanza el comisionado, el alto comisionado de Naciones Unidas que llegan y que nadie las conoce ni nadie sabe porque eso se tendría que pasar un plan estratégico nacional para darle congruencia a lo que estamos realizando. Tenemos por otro lado los riesgos. Va a aumentar la cifra negra porque la gente cuando vea que no encuentra respuestas que supuestamente el nuevo sistema penal iba a dar y no las está encontrando en algunos estados, entonces viene un poco ingobernabilidad. Tenemos también grupos de autodefensa, ayer estaba leyendo que se están ya organizando en Baja California, ya tuvieron que mandar refuerzos de policía federal para que no se organicen porque si no entra la autoridad va a dar la respuesta a la ciudadanía haciendo esos grupos de defensa y de vigilancia ciudadana. Linchamientos, ya vimos la semana antepasada y pasada en Guadalajara fue la ciudadanía agarró a los rateros y les cortó las manos y la pasaron en internet para que todo mundo viera que la ciudadanía sí está tomando medidas que no tome el gobierno. Hay un desprecio por la legalidad, la gente dice ¿para qué cumple la ley si no se cumple? Nada se cumple, no la cumplo. Aumenta el crimen organizado y la corrupción, con corrupción el crimen organizado se siente encantado haciéndose dueño de este país. Yo soy bastante escéptica, tengo que creer y tengo que tener esperanza que estos nuevos cambios de lucha anticorrupción darán resultado. Tenemos también decisiones, graves de que el Ejecutivo va a empezar a tomar medidas absolutamente antidemocráticas diciendo no interesa, te nombro fiscal general y a ti te nombro contra Lora y a ti te nombro y este es un retroceso gravísimo en nuestro país. Estábamos nosotros con unas esperanzas enormes de los perfiles que pueden tener esos nuevos funcionarios del siglo XXI que queríamos y viene la tentación del Ejecutivo al ver que las cosas no funcionan de tomar ese tipo de medidas que nos van a hacer mucho daño porque están retrasando al país. Y aquí tengo un documento que a lo mejor ya no me da tiempo, no sé doctor, ¿me quedan cuánto? ¿Tres minutos? Me quedan cinco, bueno. Este me lo mandó ayer el PRI diciendo doctora, le queremos presumir que esto es lo mejor de nuestra ley de víctimas que aprobamos el Senado de la República y la mandaron a la Cámara de Diputados. Voy a decirles lo que nos informan que van a hacer las novedades. Todas las entidades federativas tendrán que hacer sus comisiones de víctimas en seis meses. Así que no sabemos si el presupuesto tendrán que ver que hacen maravillas y todo porque pues en seis meses. Después van a garantizar la atención eficaz y con reglas flexibles para el acceso a alimentación, transporte, hospedaje. Con un fondo que van a crear los estados de ayuda a las víctimas. Y si en un momento dado la entidad federativa no tiene dinero y no puede apoyar económicamente la víctima va a ir a la Comisión de Víctimas Federal y le va a decir págame. Y ella le va a tener que atenderle, pagarle y luego el fondo federal repetir contra el estatal y si ya el estatal lo cumple la Auditoría General de la Nación con el Gobierno Federal va a tener que suplir esos huecos que se van a estar quedando económicos. Van a tener que crear sus fondos de reparación del daño a los estados se tendrán que apurar y leer la ley del precisamente del Estado de México para que vean cómo se crea un fondo porque no saben cómo. Tiene que haber transparencia en los recursos y haber muchos convenios para que ellos puedan cumplir con su función y le están dando la potestad a la Comisión Ejecutiva de recibir a todas las víctimas de los estados que no atiendan y cuando no las atiendan toman su camión y vienen ya quiero ver la fila con la Comisión que no va si ya no pudieron con lo que tenían imagínense ahora van a tener que atender no solamente víctimas del ramo federal sino también estatal de alto impacto cuando no las hayan atendido de manera adecuada. Ese comisionado lo va a nombrar el presidente lo elige y lo manda al Senado el Senado lo califica y pues es elegido solito y él va a tener que manejar todo ese fondo millonario federal y también él va a elegir de manera autónoma su asamblea consultiva. Entonces es un retorno es una falta absoluta de respeto a la participación ciudadana esos nueve representantes tendrán un enfoque regional y serán escuchados por el comisionado ejecutivo y también los miembros de esa asamblea que sugiere ese comisionado ejecutivo los manda al Senado de la República para que los elijan por mayoría calificada. Luego van a crear una asesoría jurídica con servicio civil de carrera. No sé de dónde los van a sacar los asesores jurídicos porque creo que tienen 60 y necesitan como 300 mil para que hayan todos los juicios federales a atención a las víctimas van a atender de inmediato fíjense a las víctimas de desplazamiento interno que son masas que son más de un millón de mexicanos desplazados que los van a atender déjenme comentarles que el Plan Nacional de Desarrollo no lo prevé y no hay ningún programa en la nación que atienda a este tema yo ya decía que este va a ser un tema de seguridad nacional que va a hacer esa comisión ese comisionado ejecutivo solito y le van a caer las masas de desplazados de todo el país no sé qué van a hacer bueno después por último nos dice que van a poder cuando se vea que la institución pública no cumple va a poder la víctima ir a las instancias privadas para no ser revictimizada y seguramente repetir contra el fondo esas comisiones tendrán que estar homologadas en todo el país y tienen un plazo de 30 días las víctimas para comprobar sus gastos alguien ha sido víctima saben qué pasa después de una victimización gravísima ustedes creen que en 30 días la víctima está lista tiene que tomar un maldito camión para irse a no sé qué pueblito donde le cortaron la pierna el tres estrellas o no sé cómo que le pasó por encima tiene que ir al pueblito tiene que ir a ver si le dan un recibo comprobante de fiscal allá donde lo atendieron en esas clínicas y nunca pidió recibos en la farmacia ni tampoco tiene los boletos del camión pero tiene 30 días para comprobar los gastos realizados a mí me da tristeza de veras he dedicado todos los días de mi vida bueno desde que estuve en la facultad con muy buenos maestros a estos temas y me da mucha tristeza que en México creamos destruimos creamos destruimos y si hubiéramos seguido ese plan en el 2001 el país estaría de otra forma no hay una instancia nacional afortunadamente la doctora formó cuando estuvo dijo y las víctimas la sentó y empezó a hablar con los órganos colegiados diciendo oye presidentes de tribunales las víctimas oigan este y fue con el organismo que reúne a los legisladores y les dijo si van a legislar las víctimas pero ahorita nos quedamos sin comisión no hay alguien no hay comisión en la comisión de las procuradurías antes eso lo hacía el secretario ejecutivo que si bien ahora se ha dedicado un poquito más a repartir los fondos y supervisarlos y bien no crean que no pero pues esa instancia política nacional en el tema de víctimas no la tenemos cada quien sigue dando tumbos y seguimos haciendo miles de leyes y nadie sabe para qué ni el rumbo ni las conocemos ojalá ojalá que este pues tengamos el año que entra podamos hablar otra vez del tema con algunos avances promisorios muchas gracias muchas gracias doctora lima por poner el el dedo en la llaga por desgracia en una de las muchas llagas porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y si esto es la ley de víctimas mejor no hablar de los menores infractores ahora adolescentes delincuentes bajo ley penal y mejor no hablar de ejecución penal que ahí tiene un ejemplo lindo de la derecho penal del enemigo enjaulado y mejor no hablar y mejor no decir no pudo estar con nosotros la doctora Elia Cristina Quiterio Montiel desgraciadamente está hospitalizada por favor el mensaje de de todos nosotros la doctora Quiterio Montiel pues es uno de los médicos forenses no sé si debería decir médicas en fin médicas forenses más brillantes de este de este país es actualmente la presidenta de la sociedad americana de criminología pero repito no no puede estar con nosotros pero afortunadamente está con nosotros de la benemérita universidad autónoma de Puebla una criminóloga y victimóloga muy brillante no solamente en el área teórica en lo que ha escrito y participado en la cuestión académica sino además es persona de línea que a veces nos hace mucha falta ella es la encargada del área de atención a familiares en el servicio médico forense en en Puebla o sea en la que le toca ahora sí si estamos hablando de asistencia a víctimas es la que le toca el contacto el contacto directo de manera que gracias yo sé el esfuerzo de con este clima dejarse venir desde Puebla para acá bienvenida a la universidad nacional autónoma de México y el instituto de investigaciones jurídicas la academia mexicana de ciencias penales se lo agradece y tiene usted la palabra muchísimas gracias muy buenas tardes a todos la doctora Elia Cristina Quiterio Montiel ofrece unas muy sentidas disculpas que a bien tengo a mencionar a nombre de ella como ya comentó el doctor Manzanera pues se encuentra ahorita muy delicada de salud en el hospital y bueno vengo yo en su representación abordar el tema de atención a víctimas las personas desaparecidas buenas prácticas forenses ¿sí? es un tema muy importante porque a veces nos olvidamos también de este tipo de víctimas bien ahondando en el tema todos bien sabemos que es una problemática que ha ido creciendo constantemente la desaparición de personas cada vez es mayor y nos afecta a todos no nada más les afecta a los familiares o a la persona desaparecida en sí es un problema que afecta a la sociedad como tal a todos nos hace daño recordemos por ejemplo el caso de los 43 desaparecidos ¿no? como nos ha resonado a todos a nivel internacional ¿cierto? bien entonces perdón es un problema que se ha ido incrementando también estadísticamente enormemente en todo la república mexicana bien las razones por las cuales las personas desaparecen pues son variables tenemos desde la desaparición voluntaria ¿verdad? que también a veces tenemos muchos conflictos de que se le tome en cuenta como una desaparición ya que muchas autoridades dicen que eso no es una desaparición la desaparición voluntaria bien que es cuando la persona decide de manera deliberada alejarse de su núcleo psicosocial de sus familias de sus amigos etcétera y perder contacto con ellos y esto se puede derivar ¿por qué? bueno por problemas de salud ¿sí? muchos de ellos a veces son enfermos terminales que deciden no darle esa problemática a su familia y desaparecen ¿sí? ese sería un punto a abordar o en casos fortuitos como lo son los accidentes perdón es que traigo un poquito de problemitas de garganta detenciones muchas veces a las personitas las detienen y las incomunican ¿cierto? entonces los familiares no tienen noción de dónde se encuentran sus seres queridos bien la migración muchos muchos sudamericanos atravesan por México y ustedes saben en estos casos de delincuencia organizada también han sido víctimas y desaparecen o mueren en el en el paso para llegar a la delincuencia común aquellas que son víctimas de un homicidio escondieron el cadáver nadie sabe el paradero de ¿cierto? incluyendo también al crimen organizado como ya también replicaba en los casos de los migrantes bien y la misma trata de de personas bien ¿qué pasa cuando hay una persona desaparecida? a veces no me gusta mucho decir que son familiares porque considero que también los amigos hay personas que no tienen familiares y son amigos y prefiero llamar al ser querido ¿qué pasa cuando un ser querido desaparece? no sé si alguno de ustedes ha tenido algún amigo familiar desaparecido nos genera muchas situaciones a nosotros como puede ser tristeza culpa ansiedad dolor incertidumbre por mencionar algunas de ellas bien el dolor de los familiares las convierte en víctimas secundarias recuerden que por víctima podemos entender que no es aquella en la cual recae el daño directo físico o psicológico vamos a llamarla así entonces los familiares amigos de las personas desaparecidas también son víctimas ¿sí? y el estado debe de darles la atención que merece debe de prestar principal atención en este tipo de personas para que puedan atenderlas muchas veces y he cuestionado ponen a psicólogos y vaya no quiero dañar aquí a nadie pero a veces los psicólogos yo he podido observar que los tratan como si fueran unas personas que están locas perdón pero así las tratan y les quieren dar tratamientos así pero es un proceso normal por el cual pasan los familiares de las personas desaparecidas y creo que exactamente ahí tiene que haber victimólogos ¿no? creo que principalmente estos lugares los tienen que ocupar los victimólogos bien y bueno adquieren todo derecho a saber acerca de lo que se está haciendo en relación a la búsqueda y localización de su familiar cuando cómo se hace quiénes lo hacen y pudiendo participar en la búsqueda muchos familiares de personas desaparecidas quieren buscar desafortunadamente existe una desconfianza enorme en las instituciones que se encargan de buscar a sus familiares y entonces ellos son quieren participar en la búsqueda y lo podemos ver en Ciudad Juárez cómo las ONGs van con personal de la fiscalía y realizan la búsqueda bien voy a mencionar a grandes rasgos las etapas del proceso de duelo o de pérdida y es por lo que estos familiares pasan que es bueno principalmente la negación la ira negociación depresión y finalmente la aceptación pero ojo muchas instituciones de gobierno obligan a estas personas a aceptar que su familiar ha muerto ¿cierto? y lo que hay que trabajar es en la aceptación de la desaparición no en una aceptación en la que el familiar ha muerto porque no tenemos ningún dato ni ningún indicio de que esta persona haya fallecido y entonces vean el daño que le están generando nuevamente a estas víctimas bien ¿qué necesitamos? necesitamos apoyo psicosocial apoyo psicológico y emocional de familiares es decir tenemos que reforzar sus lazos familiares porque también esto genera conflictos dentro de la familia también de sus amistades de sus autoridades bien voy a comentar brevemente con base a la ley del registro nacional de datos de personas desaparecidas como definimos a una persona extraviada o desaparecida es toda persona que se encuentra en paradero desconocido para sus familiares o que en base a la información fidedigna haya sido dada por ausente de conformidad con el derecho interno en relación con un conflicto armado internacional o no internacional una situación de violencia o disturbios de carácter interno una catástrofe natural o de cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente bien esa es la definición que existe en relación a una persona desaparecida y yo les quiero hablar un poquito de lo que se ha trabajado en el servicio médico forense en el servicio médico forense del estado de Puebla se ha trabajado en la creación de un área para atención a familiares de personas desaparecidas como bien dijo la doctora Lima a veces tenemos a la víctima y está ahí el victimario no es un lugar correcto tampoco es un lugar correcto que yo esté recabando información en relación a su familiar o que me esté comentando en relación a las circunstancias de desaparición y aquí junto está la persona que está realizando el certificado médico de defunción o esta otra persona preguntando en relación a otra persona que está desaparecido llega el ministerio público a recolectar los indicios etcétera entonces se ha creado un área especial para atender a esos a esos familiares de personas desaparecidas es lo correcto es una buena práctica forense y que se ha trabajado se ha trabajado en relación con el protocolo antemortem postmortem este protocolo antemortem postmortem lo empieza lo inicia a trabajar el 6R el comité internacional de la cruz roja y lo empieza a donar a diferentes dependencias fiscalías y servicios médicos forenses incluyendo el servicio médico forense de la ciudad de Puebla que es el segundo en adquirirlo el primero fue servicios periciales del estado de Tlaxcala y bien en relación a lo que estamos haciendo en el estado de Puebla creamos primeramente nuestra área especial para atención de víctimas y empezamos a trabajar con esos datos antemortem que es recolectar toda la información de la persona desaparecida desde abril del 2013 y como podemos observar actualmente tenemos un total de 1.162 entrevistas antemortem que hemos recabado en esta área de atención a familiares y hemos localizado vivos 441 personas localizadas fallecidas 351 personas y lo grave siguen desaparecidas 370 personas ¿sí? hemos encontrado muchas vivas hemos encontrado muchas muertas pero los datos casi ahí van ¿cierto? ahí van parejitos entre los tres bien hemos dado mucha difusión en el ¿qué hacer cuando una persona desaparece? el primer paso y muy importante es reconocer que tenemos un problema ¿sí? y esto también tiene que ver con los usos y costumbres si yo estoy acostumbrada a que mi hijo no llegue a casa no tenemos una buena dinámica familiar no tenemos una buena comunicación pudo haber fallecido hoy mismo y yo estoy acostumbrada que en una semana no se reporta yo no lo voy a buscar ¿cierto? entonces primero vamos a tener una buena comunicación y vamos a reconocer que existe una desaparición que tenemos esa problemática posteriormente tomar acciones a varios niveles desde la sociedad civil a través de organizaciones sin fines de lucro hasta pues lógicamente las gubernamentales para que puedan colaborar en estas búsquedas bien aquí está nuestra área de atención a familiares en el servicio médico forense como yo les comentaba fue creada en abril del 2013 y quiero comentarles que quizá en el servicio médico forense pues no se hubo todo el presupuesto para que pudiéramos tener una excelente área de atención a familiares pero querer es poder y nos dimos a la tarea principalmente mi directora la doctora Elia de retomar lo mejor que teníamos para poder crear un espacio digno para estas personas y el que yo les vengo a presentar aquí los colores influyen es un color neutro es un área con buena ventilación es un área híjole aquí en la fotito no se aprecia más pero es un área donde también contamos con sillones porque no nada más llega una persona a darnos datos de su familiar sino a veces llegan 10 y yo no le voy a decir no, nada más que pase la mamá ¿cierto? porque entonces también estoy victimizando entonces yo debo de darle atención obviamente de una manera adecuada y sincronizada pero debo de atender a todas esas personas por eso este es un área amplia para que podamos ingresar a todas las personas que nos puedan aportar información en relación a su familiar y bien ¿qué debemos hacer al respecto? tomar acciones preventivas como contar con un registro de nacimiento debemos de contar con huellas dactilares en general ofoscópicas palmares plantares capacitar al personal por ejemplo el registro civil para que nos recaben unas buenas huellas porque a veces vemos yo veo mi acta de nacimiento de manera particular y pues veo una manchita ¿no? también soy este lofoscopista y pues eso no no sirve de nada en lo absoluto tomar muestras para genética en este caso de saliva que no son invasoras ¿sí? registros de malformaciones congénitas tener registros de señas individualizantes de cada uno de nosotros y bien cuando alguien desaparece las acciones inmediatas que debemos de tomar son las siguientes número uno realizar una búsqueda con familiares amigos conocidos de la persona desaparecida muchas veces el ministerio público cuando acuden con ellos a presentar su denuncia por desaparición de persona lo primero que les dice es esto bien punto número dos revisar redes sociales y preguntar o buscar a través de ellas créanme que hay que adentrarnos en la tecnología es maravillosa así como también puede ser muy dañina pero también es maravillosa en esta situación hemos a través de las redes sociales podido localizar a personas también en el servicio médico forense tres buscar en hospitales centros de reinserción social centros de rehabilitación albergues llamar a locatel acudir a los servicios médicos forenses muchas veces una problemática que se nos ha presentado en Puebla que hay centros de rehabilitación que no piden consentimiento de la persona sino ellos ven que está alcoholizada y la suben y se la llevan y entonces no avisan a nadie ni siquiera le tomaron consentimiento a la persona claro y tampoco cobran por los servicios que les dan lo he de manifestar pero qué pasa con los familiares con la misma persona desaparecida en sí ¿no? bien cinco contactar a las autoridades competentes policía ministerio público y denunciar la desaparición de persona para activar su búsqueda contactar organizaciones civiles para su apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y distribuir volantes con fotografías y descripción de la persona desaparecida así mismo con teléfonos del contacto ojo si hay que ser muy cuidadosos con esta parte porque a veces en nuestro afán de quererlos encontrar realizamos la búsqueda en redes sociales o hacemos nosotros nuestros boletines y no acudimos al ministerio público y muchas veces son extorsionados engañados por otras personas diciéndoles que tienen a su familiar y nada más le sacan dinero piden recompensas etcétera cuando no no se apoyan de una autoridad bien ocho involucrar otras personas en la búsqueda por ejemplo amistades alertar a los medios de comunicación locales mantener el contacto con las autoridades con SEMEFOS de forma personal o a través de correos electrónicos nosotros tenemos muy en cuenta que a nuestro servicio médico forense acuden personas que vienen de seis horas de distancia con nosotros en vehículo y entonces como comentaba la doctora también no les quieren dar la atención tienen que acudir nosotros también mantenemos esa comunicación vía telefónica vía correo electrónica vía whatsapp muchos familiares de personas desaparecidas inclusive tienen mi teléfono particular y me mandan información me pregunta porque también hay que ser prácticos ante esta problemática no seamos cerrados no trunquemos puertas bien cuatro acudir al servicio médico forense donde se realizará el documento de la toma de recolección de datos de su familiar desaparecido y esta información permite realizar una búsqueda entre las personas que están como no identificadas en el servicio médico forense y bueno brevemente porque sé que el tiempo no es mucho dios voy a voy a mencionar esto perdón pero su servidor olvidó sus otros ojos entonces me voy a acercar un poquito aquí bien el protocolo ante mortem se realiza con todas aquellas personas sin que tengan una denuncia de por medio en el ministerio público porque nosotros lo hacemos con fines humanitarios hay muchas dependencias que no lo hacen si no tienen su denuncia bien no importa el tiempo que tenga la desaparición de su familiar hemos tenido casos de 20 años de desaparecidos y de 20 años realizamos la la búsqueda bien los requisitos para la aplicación del protocolo ante mortem son mínimos es que la persona que vaya a denunciar a su familiar nos pueda proporcionar una fotografía preferentemente sonriendo de él que nos pueda proporcionar algún documento con huellas dactilares por ejemplo lo que viene siendo este la carta de no antecedentes penales la cartilla del servicio militar el IFE porque el INE ya vimos que es muy chiquito y no no fuerenciamente no nos sirve de mucho y que esta persona lleve una identificación para que nosotros podamos tener el registro de quien fue a levantar el reporte y que nos deje su número telefónico o un lugar donde nosotros lo podamos contactar bien la entrevista debe de ser de la persona que sea capaz de proporcionarnos la información más completa y precisa en relación a la persona desaparecida por ejemplo la mamá puede saber en relación al lunar que tenía su hijo ¿cierto? pero la esposa puede saber de una cicatriz reciente o de los calcetines que llevaba ese día su esposo y el amigo el amigo de un hijo pudiera saber más en relación a una perforación o a un tatuaje que la mamá ¿cierto? entonces a todos los tenemos que atender todos nos pueden proporcionar información completa en relación a esto bien la entrevista puede durar varias horas esto depende de la información y del estado en el que se encuentre la persona en el estado emocional en el que se encuentre hay que explicar cuánto tiempo tarda la entrevista ante morten porque muchos de ellos piden permiso en sus trabajos para poder ir a localizar a su familiar y ellos nada más van al CEMEFO y nos dicen oye nos llevan la foto tienes a mi hijo aquí o no traigo foto pero este mi hijo es así lo tienes aquí en esos casos le hacemos una cita inclusive si esta persona puede ir el domingo pues el domingo voy y yo recabo los datos ante morten pero si explicarles esta entrevista me puede demorar dos horas para que ellos también se organizen en sus tiempos bien es un trabajo multidisciplinario y es una búsqueda activa donde también trabajamos con aquí tengo una odontóloga forense trabajamos con una odontóloga forense trabajamos con los criminalistas trabajamos con los médicos trabajamos con los antropólogos etcétera bien que cuáles son los principios que nosotros tenemos fundamentales principalmente entregar información clara veraz y precisa para responder a las expectativas del proceso muchas personas tienen muchas dudas más si la encontraron en el servicio médico forense si fue una identificación positiva bien contar con la autorización de los afectados para el uso de la información esto es bien importante ellos pueden decir no sabemos qué situación estén viviendo muchos familiares de delincuencia de delincuentes que pertenecen a la delincuencia organizada han ido y dicen yo no quiero dar más datos o ya nada más quiero que esta información la uses para tal fin y nosotros debemos ser muy respetuosos ya si hay otro tipo de situaciones pues obviamente se las canaliza a ellos con las autoridades correspondientes pero si es la esposa de un delincuente no por esa situación no le voy a dejar de dar la información ¿cierto? entonces le debo de tener un consentimiento informado bien la creación de expedientes de personas reportadas como desaparecidas para la búsqueda y cruce de información modelos de comunicación también con otras dependencias ay no ellos son de la fiscalía yo soy del poder judicial no la información es de ellos la información es para que hagamos la búsqueda y bueno nada más les quiero presentar el trabajo que realizamos aquí aquí tengo un caso de una chica que fue reportada como desaparecida y pues recabamos su protocolo antemorte ahí ven ustedes el árbol genealógico ven características odontológicas vemos un diagrama femenino donde vamos marcando todas aquellas señas individualizantes su fotografía y un documento con huella bactilar y bien este fue una identificación positiva y hacemos el cotejo el match con el protocolo post-morte y esta es la manera como trabajamos en el servicio médico forense ahí ven sus fotografías el frente y dos perfiles de señas individualizantes características odontológicas y de ropa y pertenencias y el apoyo de todas las disciplinas que trabajan en estos casos que es la odontología que yo les presentaba la genética también la dactiloscopía y pues incluso miren hay que también tener mucho en cuenta el lugar de intervención en este caso fue un lugar de hallazgos donde se el lugar de hallazgo donde localizamos el cuerpo de la chica que también tenía que ver en las circunstancias de la desaparición era la misma zona donde ella había desaparecido y bien para cerrar bueno les quería presentar más casos me encantaría pero bueno básicamente esa es la labor que nosotros realizamos que la doctora ella ha tenido a bien hacer mucho hincapié porque ella ha sido la más interesada en tener a gente profesional gente experta en estas áreas que realmente pueda dar una atención adecuada a las víctimas de a los familiares de personas desaparecidas ¿no? y bueno pues eso sería todo de mi parte muchas gracias doctor muchas gracias bien muchas gracias a la maestra Edmina Leslie Bain se habrán dado ustedes cuenta que es una de las victimólogas importantes en el país me tocó escucharla en el congreso que se hizo un prueba de justicia terapéutica y es importante el ejemplo porque esto es lo que es justicia porque nos perdemos por completo en las leyes y en la dogmática esto es lo que nosotros vamos entendiendo como justicia para las víctimas realmente bueno y felicitar los avances en Puebla han sido enormes en materia de victimología desde el primer centro aquel en la procuraduría que si era impactante visitar porque tenía uno que ir sorteando las cajas de muerto y es que las cajas de muerto las conseguían los casos de incineración para poder que las familias de las víctimas tuvieran una forma decente de enterrar a a sus muertos entonces era muy curioso uno se imaginaba otra cosa de de oficina pero no no es la atención la atención directa y bueno lo que piensa uno es que si las estas leyes de víctimas las hicieran realmente los que están en la línea atendiendo a los que tienen los problemas peculiares que saben que es lo que necesita una víctima y no perderse como esta ley en elucubraciones sobre la dignidad a veces lo que necesita la víctima es ya vieron comer y tener una caja para enterrar a sus muertos no eso es decir la la mentalidad es otra y ahora para finalizar esta mesa tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a Verónica Martínez Solares en muchos aspectos la consideramos alguien de casa pero es de nuestros colegas de las personas que más se ha movido en nivel internacional ella es la responsable en América Latina de la programa de la International Organization for Victim Assistance y está al frente de una serie de interesantes investigaciones ha viajado mucho tiene una idea muy clara de la situación victimológica sobre todo en América Latina y no solo miembro del Instituto de Criminología de Cambridge por ejemplo sino de las redes de expertos esto es importante las redes de expertos sobre violencia no convencional de la Organización de Estados Americanos el Observatorio de Justicia Juvenil para América del Norte la Red Mundial para Ciudades Seguras y desde luego la Alianza Mundial para la Prevención de la Violencia Este es de OMS de la Organización Mundial de la Salud de manera que bienvenida Verónica doctora Martínez Solares tiene usted la palabra muchas gracias muy buenas tardes tengan todas todos ustedes como es rigor porque siempre me olvida y es muy importante ser agradecido ser agradecida debo agradecer mucho a los organizadores de este evento queridos maestros colegas de muchas generaciones pilares de este instituto pilares de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y sobre todo personas que siempre han creído en la juventud de vez en cuando se equivocan y nos ponen al frente de una conferencia pero sin lugar a dudas son personas que se han encargado fundamentalmente de impulsar a las nuevas generaciones tanta es su generosidad que me han puesto al lado de expertos internacionales que también han sido formadores de muchas generaciones incluida a mí misma entonces ese doble privilegio debo agradecerlo y debo hacer público ese agradecimiento tratándose de la presentación que en este ya anteriormente había conversado con la doctora Olga Isla sobre más o menos de qué podíamos hablar va muy de la mano con ya todo lo que se ha dicho aquí la perspectiva desde la que lo voy a ver son básicamente dos la perspectiva regional y lo que debemos aprender y lo que debemos tener en cuenta y sobre todo dónde estamos y en qué nos equivocamos más allá de lo que nos ha señalado la doctora Lima que son en efecto fallas fundamentales en política de planeación de cualquier tipo de planeación y si eso lo transpolaramos a todas las demás temas del sistema de justicia penal veríamos que el diagnóstico es exactamente el mismo una falla sistemática de qué es lo que deberían estar haciendo las instituciones para brindar respuestas efectivas a las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal sean estas víctimas o en su contraparte sean estos acusados victimarios y también hemos visto una experiencia muy de campo tratándose de una realidad que cada vez es más dolorosa para nuestro país que es el tema de la desaparición y que es realmente uno muy grave quizá no tanto por el número como si bien se ha dicho estamos hablando de entre 25 y 27 mil personas quizá en números para muchos no sea mucho pero uno solo debería ser suficiente para que contáramos con las instituciones que dieran respuestas efectivas si bien es cierto esta cifra es todavía menor a la de Colombia que está mucho más arriba de 28 mil personas desaparecidas lo que no se dice es la temporalidad en México alcanzamos esos 26 mil desaparecidos en menos de 5 años a Colombia le costó 50 entonces ya podemos saber cuál es la magnitud de nuestro problema y por ahí quisiera iniciar el primero de ellos son tres puntos básicos que a mí me gustaría tocar solamente para ubicarnos dónde estamos cómo llegamos a dónde estamos y qué deberíamos hacer para cambiar un poco qué deberíamos hacer lo sustantivo ya lo doctora ya lo dio la doctora Lima y en ese sentido me ayuda mucho para plantearlo a través de tres escenarios dónde estamos yo creo que los diagnósticos todos los conocemos así es que no me voy a preocupar mucho por las cifras pero es importante ver la rapidez del cambio entre el año 2006 que es la primera de los mapas que ustedes ven ahí existía una violencia que era básicamente concentrada y que también ya era en esos lugares tradicionalmente asociados al narcotráfico asociados al tráfico ilícito de drogas esto se ve a través de un indicador sumamente relevante en toda América Latina inclusive hay informes mundiales que hacen referencia a este indicador que es el homicidio aunque no sea el más significativo para las formas de violencia tradicional de nuestras comunidades lo es para definir la nueva violencia que está enfrentando el país y respecto de las cuales ni siquiera tenemos un marco jurídico claro y tal vez esto es lo que ha ocasionado muchas de las confusiones de cómo se debe abordar desde la institucionalidad el tema de las víctimas hay una diversificación y una intensificación de la violencia principalmente la violencia de tal que se había venido disminuyendo que fue algo muy importante entre el año 2006 y el año 2012 el incremento fue hasta 800% en muchos de los estados y municipios viene, disminuye y este año vuelve a repuntar y vuelve a repuntar no solo en los municipios y en los estados con los que tradicionalmente habíamos venido trabajando temas de homicidio secuestro y extorsión que son los tres indicadores de violencia asociada al narcotráfico sino que viene repuntando en otros estados donde ni siquiera habían tenido este antecedente por ejemplo está ahí Colima está ahí Nayarit ya comenzamos a ver cómo se está incrementando en otros espacios como puede ser Campeche entonces estados tradicionalmente pacíficos ya se ven contagiados esta palabra es importante que la palabra técnica es desplazamiento delictivo pero bueno ya se ven contagiados por estas formas de violencia pero que tienen una relevancia importante en términos de diagnósticos y es todos los factores o la etiología que se habían detectado en estados de gobiernos frágiles se empiezan a repetir en estos municipios entonces vemos esto la diversificación el rápido crecimiento del homicidio donde tiene sus particularidades es un homicidio cometido y sufrido básicamente por hombres jóvenes entre 14 y 29 años cometido por arma de fuego que esta ya es una característica fundamental a partir del año 2007-2008 pero de lo que poco se ha hablado es cómo ha venido influyendo en otras formas de violencia específicamente el homicidio en contra de las mujeres y de que este no se habla y ahí es fundamental porque ahí donde se transforman los patrones de violencia por una causa exterior que en nuestro caso es una exógena la de delincuencia organizada a los patrones comunes las formas tradicionales van cambiando modificando y aumentando esto lo vemos con el homicidio de mujeres porque aunque ustedes vean la gráfica y el homicidio de hombres va disminuyendo que es la primera si ven la segunda gráfica los homicidios de mujeres no disminuyeron hubo una baja significativa en el año 2015 pero para bueno significativa en términos porcentuales fue aproximadamente de 2 o 3% pero para este año volvió a incrementarse a pesar de que vienen disminuyendo los homicidios contra hombres no vienen disminuyendo los homicidios contra mujeres y entonces debemos empezar en diagnósticos diferenciados y ya son dos características fundamentales de política pública que no se han tomado en cuenta este rápido deterioro de las condiciones de seguridad inseguridad violencia y delito de nuestro territorio ha tenido sus consecuencias de manera directa en la institucionalidad desde el año 2000 la primera ola y hasta el año 2008 hubo un rápido deterioro en la confianza de las instituciones 2007 antes la cifra negra era aproximadamente del 70% ya para el año 2007 quienes no creían quienes no creíamos en el sistema de justicia penal ya no era un 70% ya era un 85% pero de ese 2007 un 80% desde el 2007 y hasta este año estamos hablando de una cifra negra de una impunidad automática de casi el 94% 94 delitos de cada quien de cada 100 que no se denuncian y este deterioro tan rápido se ha sufrido tan solo en 10 años que esa es otra de las consecuencias que vemos de esta rapidez en el incremento de la violencia y de la inseguridad que por supuesto va creando una mayor cantidad de víctimas tanto primarias como secundarias víctimas directas o indirectas como las define la ley y las respuestas institucionales la verdad es que han sido bastante pudiéramos llamar en un fenómeno de bamboleo así como existe el trastorno de estrés postraumático el trastorno de estrés agudo hablando de los individuos que sufren un evento violento un evento delictivo cuando nosotros conversamos con muchas de las autoridades de estados que estaban padeciendo de una manera muy rápida esta violencia por ejemplo Coahuila por ejemplo Chihuahua también estuvimos en Zacatecas estuvimos en Durango estuvimos viendo Guerrero y otros nos decían es tal la cantidad de víctimas que ninguna de nuestras instituciones puede darle una respuesta adecuada no tenían antropólogos forenses que tuvieran una formación múltiple porque nunca los había necesitado y de repente tenían un terreno donde tenían aproximadamente tres mil restos óseos y solamente podían identificar a treinta y ocho personas entonces decían de dónde vamos a sacar eso si ni siquiera el país lo tiene y este deterioro se dio en un periodo muy breve que era de dos años mientras nuestra delincuencia fue especializándose y avanzando muy rápido en términos de crueldad y de violencia y cada vez de unas formas más difíciles de ser identificadas pues las autoridades tenían una especie de trastorno de estrés institucional o shock para darle una respuesta adecuada y esto ha tenido también sus consecuencias de las respuestas institucionales que se dieron desde un primer inicio sacar a las fuerzas armadas a las calles para hacer frente primero a conflictos relacionados con delincuencia común sofisticada y después de delincuencia organizada ha tenido su costo en nuestras instituciones y en ese sentido es importante destacar que inclusive podemos tener muy buena fe respecto de las acciones que se hayan realizado sin embargo estas de acuerdo a solicitudes de acceso a la información que nosotros realizamos con las instituciones encargadas que eran Policía Federal Procuraduría General de la República Marina y Ejército cuando le solicitamos un diagnóstico nos dijeron que no existía ¿por qué salieron a la calle en el año 2006 y al 2007 para realizar operativos? ¿cuál era su diagnóstico sin diagnóstico? ¿cuál era su plan operativo sin plan operativo? ¿cuáles eran las metas que querían alcanzar? no las tenían entonces ¿qué iban a hacer al territorio? pues únicamente fueron en algunas circunstancias a crear mayor desconfianza de las instituciones por las respuestas que daban simple y sencillamente estas instituciones no están diseñadas para hacer frente a delincuencia común y otras formas de violencia esto ya no es solamente una alerta al interior de nuestro país han existido y cada vez más escenarios que no han pasado desapercibidos para las instancias internacionales y no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos estamos hablando que ya los ojos de la comunidad internacional están fijos en lo que está pasando en nuestro país y cada vez son más los reportes no solo los vinculatorios como los de la Corte sino también de otras instancias que están documentando lo mal que están funcionando en nuestras instituciones las malas respuestas que se están dando pero también las transformaciones de fondo en las formas de violencias que nosotros estamos padeciendo ahí están las peticiones a trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pasamos esto si no me equivoco es el año 2006 de 193 peticiones a 849 en el año 2015 y esto es importante porque esto causa una erosión directa en nuestras instituciones en nuestra confianza en las mismas y en la legitimidad inclusive si hubieran respuestas sustantivas en este momento como es el nuevo sistema de justicia penal que tiene bastantes bondades aunque no las ha sabido comunicar inclusive si funcionara muy bien simple y sencillamente por todo lo que se ha venido dando no lo creeríamos como llegamos hasta donde estamos y aquí quiero retomar la presentación que hizo la doctora María de la Luz Lima un querido maestro de todos los que estamos aquí aparte de colega y amigo fue el doctor Locke Holtzman y cuando a él le preguntaban que era la delincuencia su respuesta era categórica y él decía porque tenía autoridad para decirlo de acuerdo conmigo la delincuencia es un conjunto de malas políticas públicas y si nosotros vemos lo que ha sucedido del año 2006 a la fecha vamos viendo un conjunto de desaciertos que inclusive no sé si calificarlos de políticas públicas las políticas públicas son una acción intencional de hacer o no hacer de un gobierno para transformar positivamente una situación definida como problema público y entonces si aquí vemos si no había diagnóstico si no tenían una meta si no sabían qué iban a hacer y tampoco sabían los resultados que podían tener respecto de su propia institucionalidad no sé qué hicieron pero lo que hicieron no puede ser calificado por política pública entonces el escenario es todavía peor hay una confusión cuando nosotros no podemos definir qué tipo de violencia estamos viviendo y cuál es la respuesta internacional que se le debe dar no solo son los marcos internacionales que ha señalado la doctora sino que el escenario se nos complica la doctora Lima se nos complica todavía aún más cuando confundimos cómo vamos a calificar la violencia que vivimos porque todavía no tenemos un concepto jurídico para hacerlo jurídico en el andamiaje internacional los protocolos internacionales nos hablan perfectamente de cuándo definir si tenemos una situación de conflicto armado interno de conflicto armado internacional de guerra civil de guerra internacional y si revisamos cualquiera de esas definiciones no aplican a lo que pasa en México esta situación de indefinición que la tenemos muchos de los países en América Latina y otros tantos en África fue discutida en la OEA el año pasado por ahí de abril o mayo para saber cómo podíamos ponerle nombre a lo que sucede y se le dio uno que era el de conflicto no convencional ¿por qué? porque tenemos una situación muy similar a la de la guerra que no puede ser calificada como guerra y por lo tanto no se le pueden aplicar determinados instrumentos internacionales pero que genera las mismas consecuencias está generando a una masificación de la presencia de armas la masificación del homicidio no sólo a través del homicidio cometido por arma de fuego sino también homicidios masivos que tenía mucho que la historia de México no lo veía se está con una fuerte presencia de desapariciones de desapariciones forzadas inclusive tenemos también la presencia de desplazamiento interno ya no sólo el tradicional por conflictos como pudiera haber sido el de Chiapas y aquí tenemos una muy buena experiencia de qué hacer con el desplazamiento y algunos buenos instrumentos de cómo podríamos mejorarlos y Chiapas y equivocado pero digo nunca habíamos tenido el desplazamiento que tuvimos cuando fue en 1994 y el conflicto zapatista entonces se comenzaron a diseñar instrumentos ya cometimos el ensayo y el error y yo creo que de ahí pudiéramos tener buenas experiencias para no echar a perder y pensar que siempre debemos partir de cero y es muy importante que en cualquier ciclo de política pública antes de poder hacernos algo uno definamos el problema la naturaleza del problema y las mejores herramientas para abordarlo esta cifra que es de Fasín Dadir Fasín él fue uno de los fundadores de México sin fronteras él es muy claro cuando señala como defines el problema es el mecanismo si nosotros estamos definiendo como se hizo en el año 2006 con una declaración simbólica que no tuvo efectos simbólicos de estamos en guerra contra la delincuencia contra los enemigos de México contra el narcotráfico una guerra si implica un despliego internacional implica costos humanos implica también generaciones completas tal vez no se vio la dimensión de lo que iba a tener esta palabra sin embargo las consecuencias las estamos viviendo y estas consecuencias al definirlo como guerra significa casi siempre que enfrente tenemos a un enemigo y ese enemigo debe ser o neutralizado o erradicado desafortunadamente en nuestro caso ¿quién es nuestro enemigo? no es otro actor no estatal porque existen fuertes vínculos entre los actores estatales y los actores no estatales no es una entidad que pueda ser identificada de una manera muy clara para poder neutralizarlo los cárteles no tienen estas estructuras tradicionales sino que también han diversificado sus formas y hacerlo a veces muchas veces desde un punto de vista tradicional implicaría que solo estaríamos criminalizando una de las manifestaciones de la delincuencia organizada y casi siempre que es la más visible que son la carne de cañón los jóvenes y los operadores sin entrar a sus formas más sofisticadas como pueden ser las políticas o como pueden ser las empresariales entonces uno no tenemos cómo definir el conflicto dos no tenemos de manera muy muy clara y precisa quiénes son los actores o quiénes son los enemigos para calificarlo como guerra y tercero las fronteras entre lo que es lícito y lo que es ilícito están cada vez más desdibujada cuando hablamos de economías ilegales mi crítica siempre han sido en todos los espacios inclusive ahorita en Quito en la reunión de Naciones Unidas la crítica fue en América Latina hablar de economías ilícitas también es hablar de economías criminalizadas por la escasez que hay de una economía que se vaya fortaleciendo y por lo tanto es criminalizar a fuertes sectores de la población que muchas veces nada tienen que ver con organizaciones criminales esta violencia no solamente provocó la transformación de ciertos patrones de delincuencia común sino que la delincuencia común también los fue adoptando como tales en ese sentido abrió la puerta la impunidad y la corrupción abren la puerta para muchas cosas pero también para la modificación de los patrones delictivos como nos empezamos a dar cuenta de esto desde el año 2011-2012 se le hizo hincapié a los poderes federales Procuraduría General de la República y Cámara de Diputados de cómo se estaban transformando en el territorio la violencia que vivían los individuos las comunidades a las instituciones y estos cambios se daban desde lo que es la vida personal familiar comunitaria y social ahorita nosotros hablamos de un tejido social el nombre para los que somos being control freak con eso de las definiciones el capital social positivo alias tejido social que nosotros hemos venido viendo que se va desarticulando la verdad es que ya tiene varios varias décadas de deterioro muy sistemático y ahorita ¿qué es lo que queremos recomponer de ese tejido social? ¿cuáles son los vínculos directos o de organización social que están en las comunidades? y lo que fuimos a encontrar es que habían más vínculos negativos que positivos y ahí hay que trabajar mucho sí en una de las estrategias de peace building de pacificación interna que es la transformación de liderazgos entonces hay cambios muy importantes en las comunidades que nos dicen que debemos intervenir de manera diferente ya no pueden ser las tradicionales y por lo tanto las instituciones tradicionales tampoco funcionan respuestas personales y familiares que ya la reseñó la doctora Lima la justicia por propia mano que se va incrementando y esta se va incrementando desafortunadamente para nosotros desde el año 2006 vemos modificaciones tanto en la prevalencia como en las formas de violencia la evaluación de las instituciones propuestas de prevención y control etcétera porque mayor presencia significa mayor temor concomitante y ahí sí como decía el guasón en Batman la madre del terrorismo es el miedo y el terrorismo puede tener muchísimas definiciones la madre del caos o el padre de la madre del caos es el miedo y el miedo es uno que se está instaurando de una manera muy sistemática en las comunidades y no sólo tiene que ver con estas formas tradicionales de intervención terapéutica para las víctimas sino cómo vamos a disminuirlo en una victimización masiva recordemos que el trastorno estrés postraumático no sólo se trata de que uno haya sufrido directa o indirectamente la violencia sino también cuando se es testigo y nosotros lo hemos visto en Durango Coahuila Tamaulipas Chihuahua Guerrero Veracruz estos eventos asociados a la delincuencia organizada donde llegan comandos completos a bares discotecas escuelas y ejecutan a 35 personas no sólo son víctimas quienes llegan y quienes estaban ahí lo presencian y lo sobreviven sino también toda una comunidad que está alerta respecto de lo que está pasando ya las formas tradicionales de abordar lo que sí son muy importantes víctima a víctima nos van a rebasar no va a haber personal suficiente para dar atención a todas estas víctimas afortunadamente tenemos ya muchos ejemplos en América Latina y en otros países de cómo debemos abordarlo tenemos nuevas manifestaciones y también estas transformaciones de patrones de delincuencia común inclusive de violencia familiar hemos identificado muchas formas que no están reguladas en la ley para una vida libre de violencia que son formas de violencia familiar que están viviendo las mujeres y sus familias de parejas que están en delincuencia organizada y ellas quedan fuera del cobijo de la ley para una vida libre de violencias de mujeres y entonces también las formas tradicionales de violencia familiar debemos empezar a cuestionárnoslas en esos estados donde hay una alta delincuencia y qué respuesta se deben dar a veces la legal en efecto no es la más importante seguimos sin definir ese conflicto tenemos instituciones que cada vez nos están siendo rebasadas aún más y todavía peor o sea que aquí coincido totalmente con el diagnóstico de la doctora Lima pareciera ser que lo que existe tratarnos de ser del tema de víctimas y es la primera premisa que esta es una declaración de una víctima no de una sino de varios grupos de víctimas en Colombia en el presente proceso de paz en Colombia me ha tocado ser testigo de muchos de las reuniones y de los acuerdos como parte de la organización de la que formo parte pero también por invitación del gobierno colombiano y ahí hay un diálogo muy honesto que me parece que todavía nos falta en el país y esto vino de los colectivos de víctimas antes de los acuerdos de La Habana los colectivos de víctimas decían todos estamos de acuerdo en cuáles son los hechos pero también como grupos debemos estar conscientes de que detrás de cada hecho hay diferentes interpretaciones y detrás de cada una de nuestras interpretaciones hay intereses inclusive políticos es una discusión que no se ha dado en el país pero estas políticas públicas que pudiéramos considerar neutras también pueden ser políticas politizadas y yo creo que en este sentido en México es lo que estamos viviendo aún más grupos de víctimas que entran en una confrontación realmente terrible cuando el interés debería ser todo lo contrario cómo disminuir de una manera inteligente y de una manera basada en experiencias y basadas en evidencia la victimización la violencia y las mejores formas de abordar la atención a víctimas tenemos otro gran problema que es en México se apuesta por el todo o el nada y entonces hacemos grandes políticas tradicionales sin empezar a probar qué es lo que funciona porque afortunadamente y como bien lo dijo la doctora Lima tenemos muy buenas experiencias México aunque ustedes no lo crean exportaba modelos de atención a víctimas exportaba sus aproximaciones legales de atención a víctimas fue pionera en la modificación a la ley general de la salud y de repente y después de una sola ley todo lo demás se destruyó como si no hubiera existido una memoria de cómo habíamos venido trabajando el conocimiento de las y los operadores el conocimiento de las instituciones simple y sencillamente se destruyó para imponer un modelo que todos en su momento cuando bueno todos los que hemos trabajado de manera sistemática en esto cuando se aprobó la ley general señalábamos ya sus deficiencias la primera parte es muy loable la parte de los derechos de las víctimas uno pudiera pensar que es inclusive bastante utópica pero que bueno a eso debemos aspirar sin embargo la otra parte la parte orgánica la de políticas públicas veíamos un desastre simple y sencillamente porque ya teníamos modelos probados ya tenemos esos modelos que han funcionado en otros lados y ya habían funcionado en México simple y sencillamente se perdió la memoria se borró todo absolutamente y ahora queremos volver a reexperimentar no solo con las modificaciones que aprobó el senado a la ley general de víctimas sino en una confrontación aún más grande si aquí tuviera que hacerles la pregunta ¿quiénes son más importantes? las víctimas de delito o las víctimas de abuso de poder ¿por quién votarían? a ver levante la mano ¿quién dice que son las víctimas de delito más importante que las víctimas de derechos humanos? me queda un minuto ¿quién dice que son más importantes las víctimas de derechos humanos que las víctimas de delitos? esa es la discusión que se está dando en muchos colectivos y en la forma en que se debe reformar la ley seguimos sin entender nuestros marcos institucionales seguimos sin entender nuestros marcos internacionales y peor aún sin reconocer la historia que ya teníamos y sin reconocer la historia de otros países debemos empezar a crear confianza en las instituciones y esa solamente la da el trato a víctimas a mí me ha sorprendido y ahí sí de manera directa haber trabajado con varias instancias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como asesora de víctimas y en ese sentido encontrar un gran desconocimiento de los que operan los comités y de los que operan en el terreno no sólo falta esa capacidad para empezar a crear planes y programas sino falta la capacidad para atender y para atender de manera sensible debemos responsabilizar a los gobiernos locales se sigue pensando que la federación va a resolver absolutamente todo y si pedimos que la federación resuelva absolutamente todo entonces cambiamos de federalismo a centralismo y evitémonos esa discusión pero de lo que si no entonces sí exijamos a quienes deben ser responsables de atender a las víctimas que lo hagan y que inviertan recursos humanos talento humano y recursos económicos para hacerlo y por último si seguimos pensando que el diagnóstico de lo que nos pasa en la delincuencia organizada estamos muy mal porque ahí primero debemos definir el problema y cuáles son las causas o la etiología de ese problema vemos solo la parte de la violencia de la delincuencia organizada pero la verdad es que la delincuencia organizada se alimenta de tres factores uno de dinero dos de armas y tres de jóvenes trabaja y su gasolina es la corrupción y la impunidad pero si no estamos bloqueando los flujos de dinero no los estamos dando donde más les duele no estamos bloqueando los flujos de armas y el control de armas que sea cada vez más específico y no con las justificaciones o iniciativas para poseer almas de algunos senadores no estamos trabajando de fondo y si no comenzamos a invertir de manera sostenible en nuestras víctimas todo lo demás que hagamos de la delincuencia organizada es mera simulación institucional yo me queda este es lo que se supone que deberíamos hacer porque uno es reconocer que toda dimensión social tiene una característica positiva y negativa y todos los programas que nosotros podamos implementar tanto en el nivel institucional como en el comunitario como en el individual debe abordar eso tampoco debemos ser ingenuos las comunidades tienen también capital social negativo que se está olvidando abordar no podemos ser románticos para señalar también que todas las comunidades todos somos muy buenos y todos queremos el mismo fin el 70% de los entrevistados para latinobarómetro que les señalaban que se debería hacer con la situación de inseguridad en América Latina el 70% decía que disminuir derechos y eso es algo que también nos debe preocupar para saber cómo trabajarlo en el nivel comunitario y en el nivel institucional para disminuir esta percepción que pide mano dura muchas gracias bien muchas gracias tenemos para cumplir el programa aproximadamente ocho minutos para preguntas y respuestas yo les agradezco su su brevedad y quería señalar un solo punto curiosamente el hilo conductor en las tres personas que han intervenido una de las palabras que más se mencionó es desconfianza tanto en el planteamiento original de la doctora Lima como en el planteamiento de que el problema era cómo crear confianza en las víctimas y ya no digamos en esa desconfianza generalizada aún en instituciones que tenían confianza de manera que ese hilo conductor hay que hay que meditar tenemos entonces seis siete minutos para respuestas doctora Lima es una sobre desaparición se la quiero pasar a a mi compañera y nada más diría yo algo que qué se opina de que el presidente dice se le dé la vuelta al caso de los desaparecidos de guerrero nadie puede decir que se le dé la vuelta a ninguna víctima si fuera una mil las que fueran una es suficiente como para que merezcan nuestro trabajo profundo ahí lo que sucede es que bien decía Zaffaroni de la criminología mediática cómo se ha exacerbado el uso de los medios y mal utilizado a esas pobres víctimas para conducirlas hacia exigencias políticas no me explico que los familiares de las víctimas hayan ido a piantorrajear la PGR con capucha porque no eran no eran los familiares estaban manipuladas entonces hay que cuidar mucho que no manipulen a las víctimas yo tengo una chica que asesoro la directora de víctimas de Durango me dice doctora tengo 700 bolsas con huesos sin embargo ella está haciendo la gestoría de los familiares y no hemos visto la marcha de los 700 familias porque ha habido una respuesta una tensión y una búsqueda y está trabajando como se tiene que trabajar entonces cuidemos que no manipulen a las víctimas de los estados porque así puedan ser cinco nos van a voltear encima los medios de comunicación para distraernos esos distractores hacen mucho daño porque van a influir precisamente en cambios legislativos radicales que no tomen equilibrio y nos distraen de lo que se tiene que hacer en la materia de prevención entonces cuidemos cuidemos muchísimo esa aseveración que incluso los medios la van a aprovechar para bien de ellos entonces esa es una pregunta que le pasó a ella la otra que si la figura del debido proceso es un enemigo de las víctimas y que es un pasaporte a la impunidad obvio no si malinterpretan lo que yo digo el sistema de nuevo penal tenemos que darle un equilibrio y un reestudiar el papel que tiene la víctima en el mismo y el asesor jurídico ya que ahí hemos publicado incluso las críticas que hacemos al código nacional a propósito de que no es suficientemente profundo en los cambios legislativos que tuviera que haber hecho a propósito de la atención a las víctimas y la última que desde mi óptica si se hubiera nombrado un fiscal general conforme a lo que se hace en otros lugares hubiera realmente este que beneficios tendría que fuera autónomo que fuera independiente pues si nosotros conocemos la figura de la fiscalía en otros países es extraordinaria pero bien lo marca Verónica que aún con un fiscal autónomo si el crimen organizado sigue avanzando va a pasar lo que pasó en Guatemala ni siquiera el fiscal general puede con el crimen organizado y la corrupción tuvieron que hacer ahí la CECIC una instancia de fuera de Naciones Unidas terrible casi contra la soberanía de un país cuando se rebasa entonces es grave el hecho de que nuestras instituciones no respondan ni aún en estas consideraciones de delitos tan graves con estos comentarios que se hicieron es efectivamente lo que pasa en México es un generis porque no es un conflicto armado y ya se había comentado que a propósito por ejemplo en el caso de los menores los protocolos de la Convención de los Derechos del Niño dicen cuando se reclute a un niño para un conflicto armado acá es el crimen organizado estamos hablando de realidades absolutamente distintas y no nos alcanzan incluso las convenciones con sus protocolos que se han hecho para abordar los asuntos nacionales que se están dando esas serían básicamente gracias doctora gracias bueno en relación tiene un significado para usted la exposición del presidente demos la vuelta a la página no bien tiene que decir la maestra de maestros la doctora Lima no es insensato no hablar de esta de esta situación no a nivel brevemente atendemos desde la persona más humilde hasta el político desaparecido y todos son igual de importantes todos son hijos todos son padres todos son esposos etcétera gracias gracias sí dos la primera mis cifras son diferentes a las de la primera mesa y hasta les aplaudieron este así dice la pregunta que puedo opinar al respecto es es muy importante aquí señalar información cruzada no estoy tomando para estos ejemplos y es y lo elabora la universidad de california no estoy tomando las denuncias afortunadamente para ver los análisis de violencia no necesitamos las denuncias hay clasificaciones internacionales y la clasificación que está tomando de la organización mundial de la salud CIE 10 o ya el 11 que estamos viendo y entonces en ese sentido podrán tener las cifras de denuncias los muertos están y en ese sentido las clasificaciones es la que nos da una mayor aproximación una más certera por eso tomé el indicador de homicidio más certera a la realidad del país y entonces quizá hayan menos denuncias pero muertos personas que han fallecido por arma de fuego por objetos punzocortantes u otras clasificaciones pues ahí están y también los diagnósticos de ahí y la importancia de cruzar los datos nos dicen lo contrario a lo que quizá opinaron en la mañana habría que revisar sus cifras si son de secretariedad o ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública son denuncias algunas de ellas son sentencias y entonces se reduce yo lo estoy tomando de la organización mundial de la salud y qué hacer para recuperar la confianza tratándose de desaparición miren hace dos años nosotros acercamos a la procuraduría general de la república el sistema de identificación registro y monitoreo y evaluación de desapariciones de Colombia el gobierno colombiano se lo ofreció gratuito al gobierno mexicano para crear un sistema único de atención y toda la cadena ¿saben cuál fue la respuesta de la PGR de la entonces subprocuradora tenemos el nuestro cuando les preguntaron cuál era el nuestro era un excel entonces ahí estamos hablando de uno si no existe seriedad en las instituciones para abordarlo sistemáticamente y que se comunique esa voluntad política de hacer las cosas de hacerlas bien con asesores que ya tienen experiencia en el caso no importa lo que hagan no vamos a confiar en ellos entonces es mucha voluntad política mucha comunicación certera y sobre todo si no hay una correcta atención a víctimas no importa que todo lo demás sea correcto la desconfianza estará gracias muchas gracias muchas gracias ok vamos entonces a agradecer a las ponentes que participaron en esta mesa a nombre de la academia mexicana de ciencias penales y del instituto de investigaciones jurídicas de esta universidad autónoma de méxico a la doctora maría de la luz lima a la doctora verónica martínez gracias 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 gracias